Y también dictaron un seminario sobre la Ley de Economía Popular y Solidaria. Este taller fue destinado a dirigentes del taxismo en esta ciudad. Dirigentes del Gremio del Taxismo reciben el seminario-taller sobre la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria con el fin de que todos los compañeros estén acordes a la nueva ley que sustituye a la antigua Ley de Cooperativas. En su cumplimiento de formar, preparar, actualizar y capacitar a nuestros compañeros asociados, agremiados, dirigentes y el día de hoy con beneplácito y acierto estamos iniciando este taller de capacitación de la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria a efecto de que nuestros compañeros, socios, dirigentes, bases, estén acordes a los cambios y mandatos constitucionales de estas nuevas normas, de estas nuevas leyes para no incurrir en evasiones, en delitos o en contravenciones y estar cobijados y emanados en la ley. Cabe indicar que ahora el nuevo reglamento insiste en que todo dirigente tiene que cumplir requisitos para poder ejercer esta función. El reglamento de la ley establece que mínimo debe tener 20 horas el dirigente, la persona que pretende ser dirigente de una cooperativa, mínimo 20 horas. El Instituto, vía resolución, manifestó que se darán 30 horas de capacitación sobre economía popular y solidaria, sobre procedimiento parlamentario, sobre balance social, sobre el mismo catálogo de cuentas, que esos son nuevos en nuestras organizaciones. Asimismo, desde la Unión Provincial de Taxistas dijeron que a partir de ahora los directivos organizarán nuevos talleres con el fin de informar a todos los socios de las distintas cooperativas acerca de la nueva ley de economía popular y solidaria.